Hoy estamos aquí en el Zoológico La Aurora, estamos con nuestros queridos pingüinos de Humboldt. Los pingüinos de Humboldt tienen una característica muy especial, no es como la gente cree, los pingüinos de Humboldt no son del frío, ellos son del trópico, ellos habitan en la costa del Perú y en la costa de Chile, muy al norte de la Antártida, entonces ellos están muy acostumbrados a climas cálidos como el que nosotros tenemos aquí en Guatemala y por eso mismo ellos han logrado adaptar de manera excelente al ambiente que manejamos aquí en el zoológico. En la dieta de los pingüinos ellos comen mucho pescado, aquí tenemos anchoa, aparte también ellos comen capelín y también comen balijú, estos son pescados importados. Dependiendo de cómo sea su peso, ellos llegan a comer entre 18 hasta 25 libras de pescado al día, lo dividimos en dos veces, dos raciones, verdad, para que así nosotros podamos tener su metabolismo lo más activo posible. Ellos siempre están en pareja. Aquí en el zoológico hemos logrado la reproducción exitosa, estas parejas son de por vida. En marzo de este año ya tuvimos la dicha de que nació un bebé pingüino. Con nuestros pingüinos hemos tenido un manejo muy importante, porque queremos saber que todos están sanos. Damos un proceso que se llama condicionamiento operante, que prácticamente es lograr que el pingüino colabore con nosotros para poder hacer chequeos médicos, por ejemplo, necesitamos pesarlos, necesitamos revisar que estén bien. Los pingüinos tienen una característica que les crece mucho el pico y les tapa su nariz, sus fosas nasales. Entonces necesitamos también rasparle la nariz, rasparle el pico para que puedan respirar bien. Nosotros trabajamos así a diario para que en el momento que sea necesario hacer un control, ya el pingüino está acostumbrado y lo podamos hacer de la manera más fácil para tanto para el pingüino como para nosotros cuidadores y para el personal médico.